Cuando vemos un partido de fútbol, siempre anhelamos los goles que por lo general hacen los delanteros de los equipos. Sin embargo, en este video quiero destacar a los grandes héroes de muchos encuentros, los guardametas, también conocidos como arqueros, porteros, guardaballas, guardapalos, goleros o cancerberos. Por eso en este video te voy a contar quiénes son los 20 mejores porteros del fútbol en la actualidad. Si no están suscritos, háganlo de una vez y no olviden dar clic en la campanita que aparece para que les lleguen las alertas de nuevos videos que están viendo Noticias de Actualidad Tops. Noticias de Actualidad Tops Noticias de Actualidad Tops Noticias de Actualidad Tops Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.